Nicaragua Y democracia Que supere dictaduras Tan absurdas Y burdas Que no me duela respirar Un país tolerante En que tu puedas expresar Y escoger tu futuro Sin justicia No hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia El poder es mi voz Sin justicia No hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia Y no te olvidaremos El poder es tu voz Sin justicia No hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia El poder es mi voz Sin justicia No hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia Que no te olvidaremos El poder es tu voz La información más reciente del día en una sola plataforma Noticias en la mañana Información veraz y objetiva de Nicaragua para el Mundo Una producción de Radio Darío Calidad que se escucha Francisco Torres Tapia Iniciamos con las informaciones La mañana de este jueves La esposa de la red político Pedro Gutiérrez se presentó Ante la Comisión Permanente de Derechos Humanos Para denunciar el maltrato físico Y psicológico al que está Siendo sometido su pareja En el sistema penitenciario Y en los juzgados de Managua cuando lo trasladan A su juicio Darío Noticias Estoy aquí para denunciar Los hechos acontecidos ayer En contra de la persona De mi esposo Pedro Gutiérrez En el sistema penitenciario nacional Ayer le tocaba juicio Tenía juicio a las 11 de la mañana Y lo llegaron a sacar a la celda A las 5 de la mañana Se lo llevaron al fondo de la galería Lo esposaron Contra los barrotes de la celda Le quitaron la prótesis Y lo dejaron solamente En un pie Estuvo más o menos una hora de pie Solo con un pie Porque él no tiene la pierna derecha Se le llevaron la prótesis Porque la andaba cubierta Con la bandera azul y blanco Entonces se la llevaron Se la desarmaron toda Se la terminaron de desbaratar Porque ya la andaba destruida Pues casi totalmente destruida Se la terminaron de destruir Le quitaron la banda azul y blanca Con la que la andaba forrado Y se la llevaron como a la hora Después de ahí Le dieron la prótesis de nuevo Lo desataron Se la puso Y lo llevaron a la buceta Que lo trasladaría Al sistema penitenciario Perdón A los juzgados de Managua Lo trasladaron A los juzgados de Managua Dos horas después Que trasladaron A los demás reos comunes A él lo trajeron más tarde A los juzgados Pero cuando venían En el camino En la buceta Lo venían Lo venían maltratando Lo venían golpeando Los oficiales Que andan de negro Los de la DOE Lo venían maltratando Lo venían golpeando En el camino No sé por qué razón Pues se han ensañado tanto En Pedro Se han ensañado tanto En maltratarlo En humillarlo Porque esa es una humillación Lo que le hicieron ayer Darío Noticias Gracias por continuar Informándose a esta hora Una vez más Ayer miércoles El representante de Nicaragua Ante el Consejo Permanente De la Organización De los Estados Americanos Reiteró el rechazo A la Comisión Especial De este organismo Que realizaría gestiones Diplomáticas De alto nivel En nuestro país Darío Noticias Este miércoles Una vez más El régimen de Daniel Ortega Ha reiterado La prohibición Del ingreso De la Comisión De alto nivel De la Organización De Estados Americanos OEA Nicaragua reitera Que no reconoce Ningún grupo de trabajo O comisión Que no haya sido solicitada Por el gobierno De Nicaragua Ni cuente con su anuencia Por su existencia No genera ningún Efecto vinculante Y es de nulidad Absoluta Para nuestro país Expresamos Que desconoceremos Cualquier intento De otro gobierno O de esta organización De adjudicarse La facultad De tutelar Y ejecutar Acciones injerencistas En contra De la República De Nicaragua Para el defensor De derechos humanos Marcos Carmona La decisión Del gobierno De Daniel Ortega Solo genera El cierre De los pocos Espacios democráticos Que aún quedan En Nicaragua Nosotros como CPDH Lamentamos Esa decisión Desafortunada De parte del gobierno Y decimos Que es desafortunada Porque se están cerrando Cada día Más los espacios democráticos Los pocos Que existen En el país Definitivamente Que con esta actitud Con esta posición De transigencia No contribuye En nada positivo Para resolver La crisis De nuestro país De acuerdo A la presidenta Del Centro Nicaragüense De Derechos Humanos CENIT Vilma Núñez La comunidad internacional Debe ser más fuerte Ante la intransigencia Y falta de voluntad Del mandatario Nicaragüense Para encontrar Una solución A la crisis Que atraviesa el país Que se pongan En el lugar De nosotros Que estamos Prácticamente Enfrentando Una situación De asperio Y de persecución De manera Permanente O sea que La cosa Las pone Cada día Más difícil Una muestra De intransigencia Una muestra De falta De voluntad Gonzalo Conque Jefe del gabinete Del secretario general De la OEA A quien el gobierno Negó la entrada Al país Junto a la comisión De alto nivel Señaló A la cadena CNN Que Nicaragua Necesita justicia Democracia Y derechos humanos La presión Evidentemente En todas estas Actividades Diplomáticas Internacionales Juega un rol Tiene que jugarlo Y está bien Que así sea Pero al mismo tiempo Este tipo de decisiones Como las del fin de semana pasado De cerrar la puerta A la comisión No solo lesionan Lo multilateral Terminan lesionando Las relaciones bilaterales Porque efectivamente Cerrarle la puerta A estos países Implica una Actitud poco amistosa Para con ellos ¿Cómo se sigue? Los conceptos Los poníamos sobre la mesa Y los compartíamos Hace un rato Y estábamos de acuerdo Nicaragua necesita democracia Necesita paz Necesita justicia Necesita derechos humanos En Nicaragua Para Voces en Libertad Informó Francisco Torres Darío Noticias Seguimos informando A esta hora A las 11 con 54 minutos Mañana O en este caso El sábado 21 de septiembre La oposición Nicaragüense A través de la Unidad Nacional Azul y Blanco La Alianza Cívica Por la Justicia Y la Democracia Y la Unión De Presas Y presos políticos De Nicaragua Estarán marchando Por Mata Romero Un nicaragüense Que fue asesinado El pasado mes O el pasado mes De septiembre De 2018 En esta conferencia De prensa Anunciaron Los cuatro puntos En los que Los manifestantes Se estarán reuniendo En Managua Este sábado 21 de septiembre Darío Noticias Comisionado General Olivia Olivia Hernández Salguera Jefe de Seguridad Pública Comisionado General Irma Auxiliadora Reyes Sandoval Jefe de la Dirección De Seguridad Del Tránsito Policía Nacional Señores comisionados Nos dirigimos a ustedes En nuestro carácter Ciudadanos Para hacer de su conocimiento Que haremos ejercicio De nuestro derecho legítimo Movilizarnos Y manifestarnos En la ciudad de Managua El día sábado 21 de septiembre Del corriente A la 11 AM Dicha movilización Tendrá como punto De llegada La Rotonda De la Centroamérica Y tendrá como punto De partida Las siguientes Cuatro localidades Número 1 Frente al edificio Moistar Carretera Masaya Número 2 Frente a la Lotería Nacional Número 3 Frente al edificio Velas Carretera Masaya Número 4 Frente a la Plaza Vistana De la Colonia Centroamérica Se adjunta Croquis de la Ruta Por tal razón Y de conformidad Con lo establecido En el artículo 54 De nuestra Constitución Política Y en el artículo 7 Y 17 De la Ley 872 Ley de Organización Funciones Carrera Y Régimen Especial De la Seguridad Social De la Policía Nacional Hacemos un llamado A la población nicaragüense A ejercer Nuestros derechos Constitucionales De movilización Y reunión pacífica En primer lugar Para Rendir homenaje A la vida De Max Romero Joven adolescente Asesinado Por la dictadura El 23 de septiembre De 2018 Dos Exigir el cese A la represión Y el asesinato De campesinos En la zona norte Del país Tres Exigir la liberación De más de 120 Presos políticos Incluyendo A María Guadalupe Luis Bricelli Única presa Política Mujer Cuatro Exigir el retorno Con garantías De todos Los exiliados Políticos Darío Noticias El doctor Álvaro Leiva Secretario Ejecutivo De la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos Quien se encuentra Exiliado En Costa Rica Presentó ayer En la ciudad De San José Un informe Con pruebas De descargo En contra De los miembros De esta asociación Que se encuentran En Nicaragua Y quienes Se lo acusaron De desfalco De dinero En la organización Darío Noticias Los operadores políticos Del régimen Ortega Murillo No es más Que una Conspiración De parte Del mismo Régimen En contra De la ANPDH Y de la persona Como defensor De derechos Humanos Aquí no solamente Se calumnió Se calumnió Se murió Se difamó Al doctor Álvaro Leiva Sánchez Y a la ANPDH Sino que también Cometieron Otros delitos Tales como Falsificación De documentos Uso de documentos Falsos Y otros delitos Susceptarios Sobre todo Las cuales Mi persona Se reserva El derecho De ejercer La acción Penal Correspondiente En contra De estos Malos hijos De Nicaragua Hoy se ha desenmascarado Al régimen Ortega Murillo Y a sus operadores De todas las Injurias Calumnias Difamaciones Del que fui objeto Yo como Defensor De derechos Humanos Y la organización Que yo represento Como es la Asociación Nicaragüense Pro Derecho Humano Pero sobre todo Las víctimas De la crisis De violaciones De derechos Humanos Nuestros Mártires Nuestros Encarcelados Nuestros Desaparecidos Hoy Simplemente Brilló La justicia Y la verdad Al desenmascarar Con objetividad Con documento En mano Con medios De prueba La verdad Que merece Nuestro pueblo Darío Noticias Seguimos Informando Por su parte La doctora Vilma Núñez Presidenta De el Centro Nicaragüense De derechos Humanos Ante La persecución De paramilitares El día De ayer Al activista Félix Maradiaga Y los ataques Perpetrados En contra De Aníbal Toruño De Radio Darío Y del comentarista Político Jaime Arellano Refiere Refiere Que no existen Las condiciones En el país Para que los Nicaragüenses Que se encuentran En el exilio Regresen A Nicaragua Darío Noticias Casualmente Eso es lo que te digo Hay un incremento En la represión Y hay una Hay una represión Generalizada Pero acentuada De forma selectiva Hay sujetos Específicamente Escogidos Para Para reprimirlos Más Para reprimirlos Más Que son Los escarcelados Porque les tienen Miedo Ese es el De algo nuevo Que no existen Nicaragua Y eso Y lo mismo Pasa Verdad Con los Con los Que retornan Al país ¿A dónde están Las condiciones Que dice Que habían Para que Regresaran Ya viste Vino Aníbal Toruño Y prácticamente Casi matan A sus acompañantes Cuando llegó A León A visitar Su casa Y su radio Y ahora Ya viste Lo que le pasó A A Félix Maraviaga Entonces Y a todos Los que no No lo hacen Tan público Y eso Por ejemplo Los hermanos De De Tania Muñoz Están siendo Prácticamente Que regresaron De donde estaban Escondidos No se habían ido Ya prácticamente Como están Visibles En su casa Ya están Pero nosotros Esperamos Que Daniel Ortega No logre Su objetivo De instalar La violencia Como método De lucha Él tiene Instalada La violencia Como único Método Para permanecer En el poder Nosotros No vamos A instalar La violencia Para defenderlo Mala marcha Darío Noticias Por último La Unión Europea En Nicaragua Ha anunciado Que su embajador Pelayo Castro Ha iniciado Sus funciones Como representante De El bloque Europeo En nuestro país De forma breve Y mientras aparece La fotografía Del nuevo embajador De la Unión Europea En Nicaragua Voy a citar Sus palabras Que aparecieron En un comunicado De la Unión Europea De acuerdo Al embajador Pelayo Castro Ha señalado Lo siguiente Mi mensaje Hoy Ha sido Un mensaje De respeto Solidaridad Y amistad Con el pueblo Nicaragüense He podido Apreciar La importancia Que se otorga A la Unión Europea Y a sus vínculos Con el país La amistad Va de mano Con la honestidad Y lo cierto Es que tenemos Una agenda Marcada Por nuestra Gran preocupación Sobre la crisis Que vive el país Y al mismo tiempo De trabajo Y cooperación Europea Para ayudar A los más necesitados En el Dijo El embajador De la Unión Europea En Nicaragua Acá lo más importante En su encuentro Con el canciller Denis Moncada De Nicaragua El embajador Pelayo Castro También conversó Sobre el contexto Sociopolítico Del país Y le dijo Lo siguiente Hoy he explicado Con transparencia El tenor Y estado De los procedimientos De decisión En Bruselas De acuerdo Con las conclusiones Que adoptó El Consejo De la Unión Europea En enero pasado Las conclusiones Tienen mucho valor Porque reflejan Con claridad La posición De la Unión Europea Y sus 28 Estados miembros La posición De la Unión Europea Ante la crisis Que atraviesa Nicaragua No ha cambiado Y no Y ha sido coherente Y gradual Desde el principio Reitero La disposición De la Unión Europea Desea el respeto Y la solidaridad A hacer uso De todos los instrumentos De que dispone A fin de contribuir A encontrar Una salida Nicaragüense Pacífica Y negociada A la crisis Actual Esas fueron Las palabras Del nuevo embajador De la Unión Europea En Nicaragua Pelayo Castro De esta forma Llegamos al final De esta edición De nuestro primer noticiero A través de nuestra página En Facebook Radio Darío 89.3 Ha sido un placer Como siempre Haber estado con ustedes Nos encontramos En otro momento La información Más reciente del día En una sola plataforma Noticias en la mañana Información veraz y objetiva De Nicaragua Para el mundo Una producción de Radio Darío Calidad que se escucha De Nicaragua De Nicaragua De Nicaragua De Nicaragua De Nicaragua